Dos toneladas de residuos fueron retirados de los humedales de Chocón en la provincia de Jauja al realizar la limpieza de estos ambientes, al conmemorarse el pasado 2 de febrero, el Día Mundial de los Humedales. Hemos acercado a la comunidad de Chocón en Jauja, donde hemos hecho una campaña de limpieza de este humedal, de la laguna Chocón específicamente, que lleva el mismo nombre en la comunidad. Pues recogiendo aproximadamente dos toneladas de residuos que se encontraban tanto dentro de los humedales como en las zonas, en los perímetros de este humedal. Y bueno, para informarles, que lamentablemente lo que más se encuentra en esa zona son envases de pesticidas. Si bien la población cercana se dedica a lo que es temas de agricultura, cosecha de zanahoria, papa, se ha encontrado muchos envases de pesticidas, que lamentablemente llegan a contaminar estas humedales que son fuente de vía, no solamente para la población, sino también para la fauna que existe en estos lugares. Asimismo, en el distrito de Honduras, provincia de Juní, se realizó la limpieza y forestación del lago Chinchaycocha, donde se halló aves muertas, gran cantidad de envoltorios y envases de plástico por el contorno del lago. El lago Chinchaycocha tiene más biodiversidad, eso está sustentado de acuerdo a los estudios y de acuerdo a tanta fauna y flora que tenemos dentro de nuestro lago Chinchaycocha. Entonces, es importante conservar nuestros humedales, es importante cuidar nuestros manantiales afluentes a nuestro lago Chinchaycocha. Se realizaron plantaciones de quinuales y colles en San Pedro de Pari, Guarmipuquio y Carguamayo, con la finalidad de sembrar y cosechar agua para preservar el medio ambiente.